Buenas, no tenía pensado hacer un vídeo ahora, pero bueno, he hecho el cambio de cableado en el montaje de la placa de relés, he puesto un cableado un poco más consistente, he hecho los puentes y he sacado las salidas de uno y otro relé, con cables independientes y los uno en el conector que tengo para el motor, un R, el 7 de relé 1 y 2, el 2 se ha caído, ha muerto, he tenido una baja, el 3 y 4 saco positivo de 3 y negativo del 4, el positivo del 5 y negativo del 6, con este cableado, pues efectivamente he reducido un montón las pérdidas y se nota, ¿por qué? El consumo de 2 amperios, la tensión, 0,4 voltios, ¿esto ha mejorado? Bueno, es que los cables esos serán poco menos resistentes. Y tenemos aquí, vamos a ver, voy a estar quitando el polímetro este, tenemos aquí la tensión que obtengo a través de un rectificador de tres fases, un puente, un rectificador puente de tres fases, para utilizarlo como regenerador. Vamos a ver, este montaje me habían dicho, ¿y todo eso que has hecho para qué vale? Pues mira, el que quiera utilizar un motor de arranque para un coche, esto es los ISG, que utilizan algunos modelos, que en vez de motor de arranque utilizan el propio motor de arranque alternador, pues poniendo este montaje, ya la corriente es muy alta y con unas reglas más potentes, pues se puede arrancar perfectamente, se ajusta el motor, o sea, el tiempo de descanso entre pasos, para obtener la velocidad de arranque del motor, lo hacíamos aquí, yo ahora tengo el tiempo en 50, por eso el motor está tan relajado, bueno, pues se ajusta, y no hace falta el arranque, porque claro, el arranque es necesario con muy poca corriente, o sea, el corriente es de 1, 1,5 amperios, pero lo tengo aquí para demostrar, vamos a ver, yo aquí ahora mismo estoy aplicando con la fuente limitador de corriente, a 2 amperios, voy a acelerar el motor, con esta corriente yo desconecto la fuente, voy a soltar aquí la alimentación al motor, ahí, he parado el motor, hago contacto, y ahí está, vuelve a arrancar, perfectamente, claro, antes tenía el problema del cableado, lo que se ha apagado es esto, 20 amperios, en, continuo, ahí está, y, vamos a ver, a 2 amperios, y está, no hace falta la secuencia de arranque, ¿ven? simplemente contacto a 0, se pone el contacto y tal, si sube la corriente, pues mucho más fácil el arranque, podemos poner el pulsador, bueno, podemos hacer los cambios que queramos en arduino, poner el pulsador, para arrancar directamente, o sea, que no arranque directamente, que vaya subiendo, que vaya extendiendo, lo que queramos, y luego, en patinetes, pues he puesto el rectificador, en patinetes, por ejemplo, el Xiaomi, o así, bueno, todos estos que traen motor con escobillas, o sin escobillas, le podemos aplicar también la placa, bueno, lo voy a hacer con transistores, pero bueno, quería hacer pruebas de más potencia, con relés, y por eso, pero lo voy a hacer con transistores también, pero mismo con relés se puede hacer, y limitar la corriente, esos patinetes que corren demasiado, se mete una placa con arduino, una placa de relés, y ya tenemos el limitado a la velocidad, a las revoluciones, a las revoluciones que nosotros queramos, y cuando dejamos de hacer, de acelerar, bueno, en este caso, tendríamos que utilizar el pulsador o acelerador, para poder hacer trabajar el, la placa de relés, ¿no? Y al soltar el acelerador, esto se queda suelto, se queda libre, pero si lo conectamos, los tres cables, RST, a un rectificador puente, de tres fases, ¿no? Pues entonces tenemos una corriente, una corriente, y una tensión, que podemos utilizarla para recargar, para recargar batería, o utilizarla como freno eléctrico, o sea, ese es otro montaje que se puede hacer, esto, voy a demostrar aquí, vamos a ver, voy a poner funcionar, otra vez, aquí, con dos voltios, dos voltios, bueno, voy a mostrar, el consumo que, este está midiendo el consumo, del negativo, pero es del negativo, porque lo estoy poniendo con, cable de la fuente, y he conectado el negativo, a solamente una celda, de litio, una celda de litio, de cuatro con dos voltios, y vais a ver la diferencia de consumo, solamente de 0,6 voltios, el motor ahí, voy a dar más velocidad, para que no consuma demasiado, ahí, y lo voy a conectar, a la celda de litio, de 0, a ver, que toque, que pasa aquí, ahí, a un fanterio, una sola celda, lo que pasa, que el motor, ya suena demasiado, también, es un ruido, que no es, no es normal, ya parece, que suena a rodamientos, incluso, que note, pero bueno, ahora, el motor va mucho más suave, con dos amperios, pero, con solo una celda, de litio, solo una, le estamos subiendo el consumo, de dos amperios, a once amperios, la potencia, va dependiendo, va a depender, de la corriente, si imaginaste los motores, al no llevar transistores, que limiten, los relés, la tensión, que se le aplique, va directa al motor, si imaginaste la potencia, que puede tener esto, como arranque, como motor de arranque, o, en un patinete, claro, consumo, va a depender, el consumo del motor, la batería, va a depender, de lo que se usa, pero la potencia, la potencia es instantánea, es tocar, y ya está, el motor arrancando, si subo aquí el consumo, voy a subirlo, un poco más, tres, tres amperios, igual, si yo tengo las revoluciones ajustadas, las en la placa, un cuanto a poco, con la placa, con el programa que habíamos hecho, en los dos pasos, ya fuerza en el motor, a buscar la fase, así, en sincronía, listo, de cero, a tres amperios, en nada, no es necesario, el arranque del motor, acelerar, rotar, no, yo lo puedo poner, ya que directamente, el motor arranque, vamos a ver, lo lo puedo poner ahí, directamente, a diez, y el diez, lo subo, arrancado directamente, con consumo de tres amperios, no es que esté limitado, yo lo he puesto limitado, y hacerlo acelerar progresivo, para ver las posibilidades, que hay, y poder, bueno, aún así lo podemos hacer, reducir la velocidad, para ver el paso a paso, y todo lo, las posibilidades que podemos hacer, pero, que no, no limita, o sea, podemos hacer arrancar el motor, ya directamente, para un lado y para otro, bueno, hacia atrás a una velocidad, por ejemplo, aquí se ve muy claro, para atrás podemos limitarlo, a una velocidad de retroceso, muy lenta, para un patinante, por ejemplo, marcha atrás muy lenta, y ya arranca para adelante, patinando, entonces, que el Arduino, y los ajustes que hacemos, que es muy fácil de hacerlos, nos permite, un amplio abanico de utilidades, incluso esto, un taladro eléctrico, taladro eléctrico, que los hay ya, electrónicos, que se le puede ajustar, el tiempo de arranque, el paso a paso, y bueno, la velocidad, el torque, y pues aquí igual, y nada, era aclarar, que el cableado anterior, me daba muchas pérdidas, muchas pérdidas, porque es que antes tenía que aplicar, tres voltios, para tener tres amperios, fatal, bueno, y además un relé, que se ha caído, que se ha quedado pegado, también otra cosa, eso, quería comentar, y se podría hacer trabajar, con tres relés solamente, pero, lo de seis relés, tiene la ventaja, voy a desconectar esto, bueno, aquí, aplicando dos voltios, continuos, aunque se aplican solamente, un voltio, el motor, después del rectificador, tenemos, dos con tres, bueno, y el motor, cuando está circulando, pues, es un generador, aquí podríamos tener un freno, eléctrico, aplicando una resistencia, un consumo, una bombilla de, 100 vatios, y aplicando un interruptor, pues, serían 100 vatios, de potencia frenada, al motor, bueno, voy a desconectar esto, así, vamos a ver, conecto aquí, y aquí, listo, ponemos en continuidad, no hace falta estar mirando, bueno, yo para comprobar que están todos los relés bien, pues, ¿cómo me he dado cuenta de que tenía un relé estropeado? vamos, primero que me dio un fallo que no consumía demasiado, hacía corto, y no iba bien, y luego, que, comprobando que estas dos patillas apagados, tenían que dar contacto, 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 este también, bueno, este y este, contacto, este y este, contacto, y este último es, vamos a ver, uno, dos, tres, este y este, contacto, pues, simplemente, aquí lo he comprobado, que, había uno, este, que no devolvía el contacto, el número dos, o sea, se había quedado pegado, el dos con el tres, el terminal dos con el tres, claro, lo que había dicho, cuando hacíamos, que el dos, se quedara a masa, el relé dos, se quedara a masa, o sea, este, pues, estaba mandando R a masa, directamente, en el momento que trabajaba el relé uno, aumentaba el consumo, se caía la tensión a cero, la tensión a cero, ya no había ni cero cinco, ni nada, ni cero nueve, se caía cero, ¿por qué? porque estaba haciendo un corto, bueno, pues fue con este relé, que se quedó, ahí pegado, es cambiarlo, estos son económicos, fácil de identificar, la avería, ya veis, que es simplemente comprobar, y que, y aquí, ahora mismo, esto está en contacto, o sea, que os está en un lado, en otro, si lo estamos funcionando, también, totalmente, porque, bueno, y si falla con el otro lado, vamos a poner de velocidad baja, pues es muy fácil comprobar, que si hace contacto en el otro lado, también, aplicamos continuidad, prender, en este, en el otro, a ver, bueno, muy rápido, entonces el polímetro, se vuelve loco, vamos a hacerlo más lento, ahí está, está haciendo el contacto con el acervo, Este igual, vamos a esperar, dos, dos, va haciendo contacto, y punto, vemos que no es continuo, bueno, aquí, que tengo aquí, no sé, esta es la masa, aquí tengo, tengo un problema, aquí en este relé, tengo tensión aplicada, aquí como es que tengo, ah, vale, tengo tensión aquí, tengo que apagar la fuente, y, claro, ahora, lo aplico aquí, a ver, una mano expuesta, ¿eh? Siendo el relé, suena, y para, bueno, pues así con todos, claro, no se puede tener tensión aplicada, porque ahora estamos tocando los cables, donde tendría que hacer contacto, bueno, pues, hasta aquí, yo creo que ya se ve la diferencia de cableado, pues, se ve y se siente, vamos, que es que ahora, tres amperios, es, vamos a ver, a ver aquí, es, tres amperios, con menos de un voltio, con menos de un voltio, y si le aplicamos una batería de litio, dos amperios, casi, con fomperios, arranque desde cero, o sea que el montaje está bien, no es que sea, no hay que ir poco a poco, está bien, y es válido, vale, bueno, pues nada, hasta aquí, todo,